¿Qué es lo que se llama Raymond Azar? Supe de él antes de Repúblicos, supe de él y lo sigo desde hace bastante tiempo. Un hombre interesante. Esperaremos por aquí que nos llegue más gente, que la audiencia crezca un poco. Pues siento que este invitado especial que tenemos esta noche vale la pena que lo escuche mucha gente. Raymond, muy buenas noches. Este es tu casa. Hoy tendremos una hora y media de libertad de expresión. Adelante, Raymond. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Creo que Raymond ha escuchado problemas de comunicación. ¿Aló? Ahora sí. Adelante, Raymond. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Es un placer para mí poder estar aquí y compartir un rato con usted sobre estos temas que en verdad están, vamos a decir que preocupando de alguna u otra manera todavía o atosigando a los venezolanos. Pareciera que no estamos destinados a descansar. Absolutamente. Entonces, confirmo. ¿Me están escuchando bien, mi doctor? Perfectamente, Loana. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Parece que sí funcionó, Jaimito. Bueno, quiero decirles mientras va llegando la gente, vamos a dar un poquito, uno o dos minuticos de chance mientras llegan las personas. Quiero comentarles, primero, darles la bienvenida a todos los que vayan ingresando, darle una cordial, grata y una bienvenida, como bien lo dijo el doctor Álvaro, a Raymond, una persona más que intachable, honorable, sino también, pues no tan joven, pero no tan juventud contemporánea como nosotros, que de verdad nos llena de orgullo en cada trabajo, en cada participación y por donde se encuentre, nos llena de orgullo como venezolanos. De verdad que sí. De verdad, gracias, valga la redundancia, Raymond, por acompañarnos, aceptar la invitación y espero que esta sea, no la primera, y que sean muchas más las que nos puedas acompañar, no solamente en lo de Space, sino también en los programas que tenemos en el Canal de Repúblicos. Las pautas que les quiero dar a continuación, no debería decirlas por el resto del Space, porque es más importante la participación de Raymond, las preguntas que le hagamos, como la participación del público y del ciudadano. Entonces, pero quien no lo sepa, por favor, no sé si se lo escriben en privado para que la gente no se moleste, pero sí quiero que tengan en cuenta que las participaciones las vamos a tomar en cuenta el día de hoy intercaladas con la del doctor Álvaro y con la mía, ¿ok? Porque en este momento sí es necesario. Si se llegan a repetir las preguntas, como bien lo he dicho en otras ocasiones, el doctor Álvaro dará el breve resumen de lo que ya se dijo y ya se respondió, y puedan hacer una pregunta diferente para que no haya esa repetición. Tratemos de ser concretos, precisos y no extendernos, porque no solamente por Raymond, sino también por nosotros, se ha decidido que el día de hoy máximo estaríamos hora y media en el Space, ¿ok? Así que si nosotros, tanto el doctor Álvaro como yo, tenemos seis preguntas preparadas, es posible que las personas tengan más. Entonces, vamos a tratar de ser muy concretos en las participaciones. De verdad, los bendigo, les agradezco y compartan, compartan de una vez el espacio para que vaya llegando más y más personas. Así que, doctor Álvaro, le doy la palabra y muchísimas gracias a todos. Ok, entonces comencemos. A ver, Raymond, el fiscal Karim Khan, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, inició una gira de 10 días por la región y le tocó en turno a Colombia el día del 25 de octubre. Sí, correcto. Durante estos días ha estado reuniéndose con miembros representantes de la Corte Suprema de Justicia, con el fiscal general, la misión de verificación de las Naciones Unidas, miembros de la sociedad civil. Y en una reunión que sostuvo ayer con los miembros magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, le hizo un llamado al gobierno de Iván Duque para que apoye la labor de esta sección del aparato judicial de Colombia, que apoye su labor en el país, porque es una garantía de que no haya impunidad. También dijo que esa jurisdicción era admirada internacionalmente y que por eso era muy importante que el gobierno mantuviera su apoyo. Esto lo hace en contravención con un plebiscito que firmaron 6 millones de colombianos negándose a esta Jurisdicción Especial para la Paz. Como esta es una pregunta, digamos que de dos cabezas, voy a dejar esta primera parte, porque entonces la segunda parte contempla la agenda Venezuela, que todavía no existe, pero después de Colombia va a pasar a Venezuela, y aún cuando no existe agenda todavía para esa reunión, no se sabe qué es lo que va a suceder ni con quién se va a reunir. Quisiera saber entonces dos cosas. ¿Cómo aprecias la posición de Karim Khan frente a la Jurisdicción Especial para la Paz en contra del deseo de tantos colombianos? ¿Y cuál será la reacción de Duque? Bueno, ahí sí te voy a contradecir, porque yo no veo esto como un saludo a la bandera, yo veo que se están limpiando el rabo con la bandera, que es totalmente distinto. No les importa, aquí no hay un tema de que importe o no importa, aquí hay un tema de una movilización de dinero y de una ideología criminal que por negligencia o por imprudencia de la derecha como tal, ellos han logrado posicionarse en todos estos organismos y han logrado neutralizar absolutamente todo. Perfectamente, esa expresión resume en una sola línea el nombre de nuestro space, políticamente incorrecto, es así, se lo están limpiando. Exactamente, exactamente, así es. Y es que miren, además de que suscribo a Raymond con todo lo que nos compartió en su opinión y en su análisis, lo suscribo totalmente de principio a fin. Me gustó mucho cuando hablaste justamente de cuando le niega la visa de España al hermano de Oscar Pérez, ¿no? Bueno, obviamente nuestra indignación fue increíble y a lo que me trae la segunda parte de esta pregunta. Antes de ir a ella, quiero decirle, sin Francisco, creo que me estaba haciendo la mano como para tomar la palabra, Francisco, te pediría lo que le pido siempre a las personas que quieren ser hablantes. Por favor, pidan ser hablantes porque este pajarito rojito no nos deja invitarlos como hablantes. Así que las personas que quieran ser hablantes, por favor, pídannos serlo para poderlos agregar en ser hablantes. Y como les dije a quienes van llegando desde el inicio, les manifesté que lo vamos a ir intercalando con lo que vamos a ir participando y preguntándole a Raymond, el doctor Álvaro y yo. Ahora sí voy a mi pregunta por lo que hablaste justamente de Oscar Pérez y tiene que ver con Luisa Ortega Díaz, este Raymond. Ella, entre comillas, ahora sí se sentía insegura en Colombia. Ahora sí se sentía insegura. Quisiera que nos compartieras si tienes la certeza de que ahora se encuentra en Panamá en estos momentos. Y se presume, quisiera saber si ustedes presumen y las personas que están más cerca de toda esta investigación pueden saber si a ellas se les va a otorgar ese bendito asilo en España. Bueno, teniendo el presidente de España y todas las personas que están en el gobierno de España, pues no es de extrañarnos. Nos extrañó, obviamente, sí como cuando tú manifestaste que al hermano de Oscar Pérez le hayan negado el asilo. Entonces lo que quiero que nos compartas es eso. Nos confirme si está en Panamá y si posiblemente le puedan dar el asilo allá en España. Bueno, hasta donde la última información que manejamos es que ella se encuentra en España. Ella no se encuentra en Panamá, que salió en Colombia por miedo. El miedo de Luisa Ortega en Colombia es que gane Gustavo Petro las elecciones. Ok, Gustavo Petro es aliado de la dictadura y obviamente no dudaría en entregar a esta señora a la dictadura de Nicolás Maduro y evidentemente es lo que ella quiere evitar. En España sucede lo siguiente, cuando en sí el sistema migratorio de protección allá es un poco cruel por un lado y al otro lado no lo es. ¿Qué quiero decir con esto? La petición de asilo que hizo el hermano de Oscar Pérez, por ponerte en este ejemplo que es lo que venimos hablando, fue negada en un principio sin ninguna motivación. Le señalaron a él que no tenía elementos de convicción suficientes para considerar que su vida estaba en peligro. Estas son las palabras textuales del informe de la carta donde le negaron el asilo por primera vez. La presión mediática fue tan grande en ese momento que admitieron su solicitud de apelación y le otorgaron el asilo. Pero ahora nos vamos a un caso aislado. Cualquier persona natural, cualquier perseguido político en Venezuela es muy probable que le nieguen el asilo en España. Pero una vez que le nieguen el asilo en España al solicitante este tiene derecho a solicitar refugio humanitario que es una figura similar sin unos beneficios que otorga el Estado. Por ende, yo sí pienso que a Luis Ortega le van a negar la petición de asilo político pero ella va a poder optar por el refugio humanitario. Y eso sí, no se lo van a negar. El refugio humanitario después de cierto tiempo le otorgan la residencia dentro del país y ya después de cierta cantidad de años, que creo que son cinco años puede optar por la ciudadanía, por la nacionalidad española. Y ahí ella se podría hacer comunitaria y ahí evidentemente no va a haber nada que hacer porque dudo mucho que España extradite uno de los suyos. Pocos países lo hacen. Entonces, este es el panorama que hay sobre esta petición cínica de Luis Ortega que lo que nos queda a nosotros como venezolanos y sobre todo a las personas que están allá y si hay alguien que vive allá y me escuche en este momento como venezolanos tenemos el deber de hacer que esas personas no tengan paz. Yo no estoy hablando de violencia, quiero aclararlo, ¿no? Pero sí de recalcar, si esa persona sale a la calle que de verdad no tenga la paz necesaria para poder caminar tranquila. En algún momento, yo sé de los que piensan que la justicia te llega aquí o te llega antes de que te vayas al otro mundo. Pero de que llega, llega. Es muy cínico, sí, la petición de esta mujer, la caradura de esta mujer que a su vez sabemos que en estos días también se adjudicó la extradición de Alex Saab diciendo que ella fue la primera que entregó documentos necesarios a los Estados Unidos para que esta persona fuese investigada, cosa que no es cierta, ¿no? No nos podría sorprender que Luis Ortega Díaz haya estado en la cartera de Alex Saab porque en realidad creo que casi todos los funcionarios de la dictadura de Hugo Chávez, en principio, estuvieron dentro de esa cartera, ¿no? Entonces, es un tema difícil, es un tema que causa indignación a cualquier venezolano que en verdad sí haya sido torturado o incluso haya sido procesado por esta misma fiscal que esta persona vaya hoy en día a ese mismo país a pedir asilo político. O sea, el cinismo que ya estamos acostumbrados a ver que ellos lo han hecho rutinario, sin escrúpulos, y que simplemente parece que esa medida les ha funcionado porque al final los que terminan saliendo se hacen con la suya. También es el caso de Rafael Ramírez. Italia no lo extraditó porque consideran que en Venezuela sí hay violación de derechos humanos y que la seguridad de esta persona estaba en riesgo si era extraditada a Venezuela. Entonces, hay un poco bastante de hipocresía en lo que es la posición de los gobiernos de Europa, sobre todo, con el tema Venezuela. Y yo le agregaría que más allá de la hipocresía, Raymond, le agrego que es la sinvergüenzura. O sea, no tienen cara, o sea, no tienen pudor. Es increíble. Vamos a darle la palabra a Francisco y luego vamos de nuevo con el doctor Álvaro. Gracias. Buenas noches a todos. En principio, Raymond, en relación a la Corte Internacional de Derechos Humanos o cualquier corte internacional, finalmente, lamentablemente, en el mundo en el que vivimos, son organismos utilizados como ficha de cambio para obtener prebendas, obtener favores, obtener cosas. Son otra arma más del tablero político para negociar temas que le interesen a los países que están involucrados en esas disputas. Y da igual, al final esto lamentablemente no pasará absolutamente nada porque no hay un interés real de la comunidad internacional para que el problema de Venezuela tenga una solución. Está claro que un presidente espurio como Nicolás Maduro, que ha sido señalado por la Fiscalía, por el Fiscal General de los Estados Unidos como narcotraficante, con precio a su cabeza de 15 millones de dólares, bueno, o sea, tantas cosas que se han visto que finalmente esto no creo que llegue a ningún sitio. O sea, creo que estoy de acuerdo con el doctor Álvaro, que es un saludo a la bandera y la bandera se la han pasado y se han limpiado el trasero con ella. Y lo otro, en relación al asilo de Luisa Ortega, el gobierno de España, lo conozco bastante bien, ha estado en España 20 años, en principio es un gobierno de corte social comunista ahora mismo, ¿vale? O sea, con Podemos, que es el brazo político del chavismo en España, gobernando y permitiendo la gobernanza de España, esto no va a llegar a ningún sitio, ¿no? O sea, esto... Porque el darle asilo político y de hecho, muchísimos conozco, muchísimos compatriotas, muchísimos venezolanos que están esperando por el asilo y llevan años esperando, pero el dar el asilo político a un venezolano es el reconocimiento por parte del Estado español de que hay perseguidos políticos en España, perdón, en Venezuela. Entonces, Podemos, por ejemplo, no le permitiría nunca al gobierno de España, con el cual gobierna y con el cual, gracias al cual se mantiene, que se acepte bajo ninguna circunstancia eso. Entonces, lo que tenemos es un cúmulo de casos que, bueno, de la gente común que en principio no se los aceptan, los tienen en stand-by y, como dijo Raymond, si les denegado tienen otras figuras para poder... Pero el proceso pasa tanto tiempo antes de la... O sea, los tienen en stand-by ahora mismo, ¿no? O sea, no se los deniegan, pero tampoco se los aprueban. Pero como la gente, o sea, los venezolanos que están en España, después de tres años por la propia Constitución española, hay un artículo de la Constitución que reconoce la singularidad de esas nacionalidades con respecto a España y hace como una especie de trato de favor para que puedan solicitar la nacionalidad española después de tres años de residencia legal, ¿vale? Y esa residencia legal se puede entender como una solicitud de asilo. O sea, cumples tus tres años, dices que quieres ser español por arraigo a la tierra... Exactamente. ...por arraigo a la tierra y en ese momento te dan la nacionalidad, ¿no? Entonces, finalmente lo que hacen es dejarlo hasta que la gente pues no le reconocen que sean perseguidos políticos y le terminan dando la salida del arraigo y finalmente la nacionalidad en un proceso bastante rápido. O sea, a los tres años lo pueden solicitar y el proceso les tardará un año, año y medio, pero bueno, en cuatro años, cuatro y medio, cinco, como ha dicho Raymond, ya tienen la nacionalidad española. Pero a esta señora, a Luisa Ortega, esperemos que lo tenga difícil y yo soy también de la corriente de Raymond de que lo que no pueden es tener paz, lo que no pueden es haber hecho lo que han hecho y salir de rositas, como dicen en España. Nada más por mi parte. Gracias, chicos. Gracias. Francisco de Miranda, siempre olvido el nombre real de Francisco de Miranda. Ernesto Romero García, está ahí, aparece en la dirección del Twitter, es arroba Ernesto New Age, pero bueno, Ernesto Romero García, la orden para todos aquí. Ernesto, mucho gusto y muchas gracias por tu intervención, que siempre es muy acertada, siempre Ernesto se ve que es un hombre con bastante lectura. Bueno, vamos a cambiar el tópico para irnos con el general retirado Hugo Carvalho. El pollo, como lo conoce. y él ayer declaró como testigo ante un juez de la Audiencia Nacional Española. Este juez investiga la presunta financiación irregular de Podemos con fondos provenientes de PDVSA durante la época del chavismo. yo hago una pregunta con respecto a esto. Uno, ¿eso ayuda o perjudica al pollo Carvajal? Porque siento que el mismo Podemos estando en co-gobierno no va a querer tener a un hombre como esto, a un testigo tan molesto y lo van a querer extraditar a los Estados Unidos lo antes posible. Yo creo que ahí es la estrategia que se trazó es equivocada. Pero sin embargo obviamente la opinión que importa hoy es la de nuestro invitado y es la que queremos escuchar. Y en segundo lugar ¿por qué escuchar con tanta atención al pollo Carvajal y han desatendido han desoído los los llamamientos de la oposición de la de la oposición real venezolana desde hace tantos años? ¿Por qué escuchar a un delincuente y no escucharnos a nosotros? ¿Qué está pasando en España? Porque entiendo que estos que están gobernando ahora tienen apenas dos años pero es que no nos escuchan nunca nos han escuchado ¿Por qué el pollo sigue a nosotros? Bueno es que fíjate Álvaro lo que pasa es muy muy sencillo ¿no? Aquí estamos hablando de un criminal solicitado por por narcotráfico por ser una de las cabecillas del cartel de los soles en su momento ¿no? Este fundador de este grupo criminal que lideraba junto a Diosdado Cabello hay mucho como el problema aquí es donde se está moviendo el dinero ¿no? los Estados Unidos está presionando obviamente porque necesitan tener esa cabeza en la DEA aquí quiero aclarar algo porque muchas personas piensan que la DEA es directamente ordenada por la administración que esté de turno en los Estados Unidos y no es así la DEA durante su historia ha tenido como que esa potestad de mantener a quienes quieren tener presos ¿no? con quienes quieren negociar y hacia dónde quieren ir evidentemente si puede haber cierto tipo de injerencia de un gobierno de turno pero limitado quizás es un tema de opinión o para saber bueno nos conviene más ir por la cabeza de estos que de estos estos apártalos es como un juego de ajedrez pero lo que estás diciendo tú de lo que sucede en España te voy a aclarar algo no es el gobierno español quien retiene la figura del pollo carvajal ok el gobierno español necesita salir de inmediato del pollo carvajal aquí se atribuye lo que sucedió a una muy buena jugada de la defensa para dilatar la extradición de este criminal ok todo nació a raíz de un error de forma por una mala redacción de un párrafo que no se adecuó al texto de la orden de extradición y eso le dio suficiente vida para poder llevar una apelación y dilatar el proceso la extradición de Hugo Carvajal va a ser inminente para los Estados Unidos hoy lo que está hablando Carvajal es en retaliación hacia el gobierno de Pedro Sánchez y hacia el PSOE que fueron los partidos que fueron financiados directamente por el chavismo ya que no lo protegieron porque fíjate fíjate que algo algo muy claro Pablo Iglesias cuando es nombrado vicepresidente de España él toma directamente la el control de la sede de inteligencia y es cuando desaparece el pollo Carvajal el pollo se se fuga ok no pudo salir de España en ningún momento pero lo tenían protegido sale Pablo Iglesias de la vicepresidencia y solo meses después dan con la captura de de esta persona en la defensa estaba alegando también que los medios utilizados por la DEA no fueron bajo autorización de un juez y por eso fue que se tardó tanto esto la DEA ya tenía ubicado a Carvajal desde hace meses atrás ok si no me equivoco desde el mes de junio ya tenía exactamente la ubicación pero cuando procede la policía la policía procede una vez que él redacta un twitter un tweet eh hablando de 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 Álvaro Uribe ok y con este tweet la policía de España emitió un un comunicado hacia la empresa twitter para buscar consolidar el IP de donde había salido este mensaje una vez que twitter responde a los días eh le otorgan el IP confirman la ubicación y es por eso que la policía de España procede a a la captura de 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 Hugo Carvajal pero Hugo Carvajal es molesto en este momento para el gobierno español no lo quieren ahí eso es muy claro porque a raíz de de esto pueden empezar a a salir sanciones en contra de Pablo Iglesias de Juan Echenique de del mismo presidente de España de Pedro Sánchez o sea aquí hay un conglomerado de personas que están totalmente salpicadas dentro de esto que tarde o temprano van a pagar pero Carvajal lo que quiere evitar es llegar a Estados Unidos porque sabe que de aquí no va a salir en España va a ser totalmente distinto por eso es que están alegando y uno ve esas cartas de 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 apreciación que le dan sus los prisioneros a a a Hugo Carvajal que es algo bien irónico donde dan fe de que es una buena persona pero ve tú ve tú la referencia creo que Hugo Carvajal no ha medido en verdad quién es quién le puede dar una referencia porque no hay una persona este con un con un historial limpio dentro de esa cárcel para hacer algo algo válido de peso no te estamos hablando de un de un almagro no te estamos hablando de reos ¿me entiendes? entonces esto de Carvajal sin duda alguna para mí como yo me mantuve desde un principio lo de Alex Saab van a terminar extraditados porque cuando la DEA quiere una cabeza la tiene vivo o muerto lo tiene entiendo entiendo y y comparto 100% esa opinión este aprovecho la ocasión para darle la bienvenida a Laura de Rosa que vino también aquí a a compartir con nosotros esta noche Laura de Rosa del Freedom Post bienvenida este adelante Johanna muchísimas gracias no solamente igual me uno a la bienvenida a Laurita nuestra gran hermana en esta lucha al señor Juan a Hotman al doctor Boris bueno y a todos los asistentes darles este un gran saludo de nuevo les quiero recordar que si quieren ser hablantes nos deben pedir la palabra de ser la opción en ser hablantes en el micrófono porque no nos permite este pajarito ponerlos como hablantes exacto señor Juan ya sé que me está dando las manitas así que les pido por favor de que sean ustedes los que pidan ser hablantes y yo los voy ingresando ahí en la lista le vamos a dar la palabra a Jaime antes de de yo intervenir y hacerle la siguiente pregunta sobre Alex a Raymond buenas noches como están a todos yo quería intervenir porque yo creo que no podemos ser un no podemos ser ingenuos no podemos ser ingenuos en todo esto que que está pasando ¿no? evidentemente a la señora Luis Ortega le van a dar el asilo en España porque su gran amigo Leopoldo López está allá y el padre de Leopoldo López es diputado del Europarlamento o sea evidentemente a ella la van a recibir hasta con una con una corona de de flores o sea eso no es de extrañarse que 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 pase yo creo que que no podemos ser ingenuos esto es parte de un plan evidentemente o sea si ella se está yendo para España porque ojo el penthouse que ella tiene en París cerca de la Torre Eiffel todavía lo tiene a ella no se lo han quitado entonces que ella se vaya para España no nos debería extrañar porque allá está está Micho Capriles está está parte de todos los financiistas de esta gente y esto esto huele a un plan estratégico de ellos o sea que no suene a a una teoría de la conspiración pero es que esta gente trabaja así y evidentemente el Pollo Carvajal está hablando y está diciendo o sea lo que pueda decir el Pollo Carvajal realmente ya está caducado porque él está hablando y él va a decir cosas que pasaron en la época de Chávez porque después que él sale del de de la tiranía de Maduro realmente él no tuvo ninguna participación él no sabe absolutamente nada porque no le dicen nada toda la la información que pueda tener el Pollo ya la sabemos nosotros y la sabe el Departamento de Estado que es lo que está haciendo ahora con decir que podemos y todo esto realmente no nos extrañe tampoco que el socialismo de Pedro Sánchez y el comunismo de Pedro Sánchez como buen comunista que es como buen izquierdista que es acuérdense que ellos sacrifican a los que necesitan y él ha ido sacrificando a Podemos poco a poco y ya el Pollo habló de ponederos lo más seguro es que vaya a hablar de Pablo Iglesias a ellos no le va a no le va a interesar realmente que el Pollo se explaye y diga todo lo que le dé la gana de Podemos porque ellos están usando a Podemos simplemente como una moneda de cambio porque el pacto de gobierno ellos lo tienen con el PP entonces esto ya es esto es una estopa que ellos mismos están enredando y que están distrayendo con muchas cosas entonces que extraditen al Pollo para acá yo creo que la DEA y el Departamento de Estado tampoco están haciendo mayor esfuerzo por eso es lo que les digo el Pollo la información que tiene el Pollo está caducada la información que pueda tener en el Pollo ya la saben acá que la puedan confirmar es otra cosa pero realmente no podemos ser ingemos y hay que seguirle la pista a esta gente porque no es lo que vaya a ser el régimen no es lo que vaya a ser el Pollo o lo que vaya a ser Luisa Ortega sino el conjunto completo que está en el búnker español porque están usando España como un búnker entonces hay que estar hay que montarles el ojo porque evidentemente Rafael Ramírez está cerquita también entonces aquí lo que puede haber es un cambio de nombres más no un cambio de sistema como pasó en Yugoslavia sacaron a Milosevic pero mantuvieron el sistema entonces pueden sacar a al platanote este al mongólico de Maduro lo pueden sacar y se puede montar otro igual o peor y seguimos en lo mismo y seguimos en lo mismo y la comunidad internacional sigue en lo mismo así que no podemos ser ingenuos con esto que está pasando gracias y y le doy la palabra creo que viene Albert me gustaría escuchar a Raymond que opina sobre lo que compartió Jaime evidentemente ya no es un tema de ingenuidad pero como mantengo lo que digo sobre el tema de la DEA Carvajal simplemente es una moneda de recambio para una confirmación de otros delincuentes que han participado en acciones de tráfico de drogas que es lo que le interesa a Estados Unidos a Estados Unidos no le interesa el lavado de dinero en España a Estados Unidos le interesa todo lo que ha afectado de cierta manera a su seguridad nacional y por ende ellos no van a parar en ese aspecto más allá de este tema y la poca coherencia que tienen los entes internacionales porque si vemos cuando dicen como dijo Álvaro ahorita porque a nosotros no nos escuchan el tema es que nosotros no tenemos un líder sólido que dé la cara y que tenga validez internacional para poder tomar alguna medida el último líder que tuvimos fue el señor que se encargó del interinato que ya sabemos cómo terminó porque ahí no hay más nada que hacer hay otros que están intentando volver a surgir como Capriles Radonsky que la única manera de que surjan es dando entrevistas en Globovisión que es un canal que pertenece a una persona solicitada de hecho por el mismo departamento de Estado que es Raúl Durric entonces aquí evidentemente hay una búsqueda de turnos de protagonismo para que siga reinando la impunidad pero al fin de cuentas todo lo que afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos siempre se va a mantener no caduca por decirlo de alguna manera no prescribe y esto es lo que ellos están buscando porque esos son trofeos de este gobierno pues de este país eso es algo que hemos visto ya por historia gracias 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 Raymond Francisco te doy la palabra después de que haga yo el planteamiento Raymond sobre sobre esa ok por favor Raymond mira además de que el abogado de Alex Saab declaró que iba a manifestar en corte ser inocente yo te quiero preguntar que se puede esperar ya lo hizo ya lo hizo ya se declaró no culpable ok lo dijo el abogado el abogado este te pregunto que se puede esperar con todo este tema de Alex Saab creen que en algún momento pueda hacer tratos con la justicia americana ya el doctor Álvaro intervendrá porque nosotros hablamos justamente antes de este space y este sabe también pues cosas que ustedes también manejan y ustedes como abogados también las manejan mejor que yo entonces creen que en algún momento hará tratos con la justicia y será realmente útil a Alex Saab pero para quién Raymond bueno Alex Saab es útil evidentemente ahorita para los Estados Unidos por toda todo todo lo que se ha confiscado o sea aquí estamos hablando de billones de dólares sin embargo yo pienso que Alex Saab se va a mantener callado para proteger a su familia hay que recordar que la familia de esta persona está en Venezuela el mismo los Estados Unidos también están tras la pista de ciertas actividades ilegales que realizó Shadi Sahar que es el hijo mayor de este criminal y mira de que caiga alguien detrás de él quizás él pueda entregar personas que no afecten directamente a Nicolás Maduro o que no afecten directamente a la dictadura sino cero a la izquierda que como dijeron aquí previamente lo van a utilizar para para seguir manteniéndose en el poder porque es lo que lo que ha acostumbrado la izquierda de toda la vida o sea eso no esto no es nuevo así que lo que podemos asegurar es que con la prisión hacia Alex Saab que estaba a nada de ser condenado a cadena perpetua podemos decir los venezolanos que estamos respirando un poquito de justicia ¿no? pero no sé que que más quien más pueda caer de peso detrás de él porque como te dije está la familia y y esto sí nos entregan a la familia directa no es como como Maduro y Silvia Flores que se olvidaron de los sobrinos porque por eso no lloraron ni ni siquiera un tercio de lo que han podido hacer por Alex Saab porque Alex Saab se encargaba completamente de todas las finanzas especiales y legales del dictador de sus personas más allegadas y esto va a a recaer precisamente en la búsqueda de esa respuesta a ver quién más pueden sacar pero ya ya yo veo que no puedan sacar mucho o sea nada más la prisión de él significa una pérdida monetaria gigantesca para la dictadura bueno tú sabes Raymond que ok voy a voy a hacer aquí una un inciso y es que bueno una de las condiciones para que tengan lugar las extradiciones es que el lugar de destino no tenga una pena superior a la del país que entrega en este caso el 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 venezolano porque entiendo que es colombiano venezolano también el venezolano Alex Saab no puede ser condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en virtud de que en su país de origen no existe la cadena perpetua entonces este esto esto en primer lugar desde el punto de vista técnico digamos desde el punto de vista subjetivo yo creo que Alex Saab va a ser condenado a una pena bastante bastante menor a la de la expectativa que tienen muchos a mi me encantaría que fuera cadena perpetua si necesitamos una elección de ese tamaño pero yo creo que para la conveniencia de los Estados Unidos es mejor poner a un hombre como ese en una pena como la que hicieron con con Alejandro Andrade le ponen una pena que él vea a corta distancia que cada vez que colabore esa pena se vea significativamente disminuida para poderlo provocar si a él lo condenan a 80 años de cárcel no importa quién entregue no va a salir nunca pero si a él lo condenan a 20 años él sabe que en la misma medida en que él vaya aportando información suficiente como para que se logre aprender a la gente importante a la gente que los Estados Unidos quiere y esa pena se pueda ir reduciendo significativamente digamos 2, 3 años 5 años 7, 10 años él va a ver la luz al final del túnel mucho más cerca y se va a ver probablemente tentado a a poder colaborar esto es yo si yo si yo fuera el juez yo no yo no le pondría a ese hombre una pena superior a los 25 años porque yo siendo el juez americano yo siendo Sullivan yo no le pongo más de 25 30 años si quieres si queremos llegar tan lejos porque es necesario de él el propósito de los Estados Unidos no es tenerlo a él preso es todo lo que sabe y a quiénes y a cuánto dinero puede recuperar y a cuántas personas puede él entregar con el aporte que él vaya a dar entonces si yo le pongo 30 años él sabe que está cerca y se va a ver más tentado si yo le pongo 80 no importa lo que haga eso es es que es la la sí fíjate el el tema es que aquí en los Estados Unidos no es como en Venezuela que la la los delitos se suman y se dividen entre la cantidad de de acciones sino que aquí simplemente se suman al yo hablarte de una cadena perpetua evidentemente puse mal el término pero aquí va a haber Alex sabe está siendo acusado de ocho cargos de los cuales siete atentan directamente contra la seguridad nacional de los Estados Unidos por ende aquí no se trata de que el juez diga bueno yo no voy a condenar a tanto tiempo para que el negocio porque ya también eso depende de lo que esté haciendo el fiscal me entiendes este y como te dije aquí está la DEA de por medio esto no es DEA significa narcotráfico y por ende yo pienso que Alex su futuro es muy gris vea por donde lo vea una persona de cincuenta años treinta años tiene que morir en la cáncer porque o sea después de los ochenta va a ser muy gris no la entonces ya yo creo de que él hable o no hable si en verdad él quiere a su familia o mantiene ese vínculo con ellos va a actuar como padre de familia y va a sacrificarse él porque sabe lo que se arriesgaría en cambio de que esta persona hablara entiendo entiendo entonces es muy o sea es complicado el proceso no va a ser nada corto y menos si no está dispuesto a nada que negociar si no está dispuesto a nada que negociar el Estado Unido va a ser muy severo con él si es así bueno mañana mañana no perdón en tres días el 1 de noviembre tendremos pues la audiencia ya en donde él tendrá que este presentar su 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 posición final porque de inicio dijo que era no culpable su abogado pero ahora sí tiene que decirlo porque la primera era la imputación y ahora viene este la audiencia en donde él tenga que decir es o no es culpable si dice que no es culpable pues entonces creo que este se le se le va a poner el mundo negro inmediatamente pero si se acepta su culpabilidad pues se abre la ventana de la negociación y entonces tras bastidores podrá entonces comenzarse a a ver qué es qué es lo que tiene y yo estoy seguro que los Estados Unidos ya tienen una gran parte de toda esa información desde mucho desde Cabo Verde estoy seguro pero este vamos a ver qué es lo que sucede muchas gracias por todo eso así es antes de darle la palabra a Francisco y después que el doctor Álvaro le haga la siguiente pregunta a Raymond quiero decirle a las personas que si desean hablar por favor pidan ser hablantes se los recuerdo porque no nos da el chance no nos brinda la plataforma la opción de poderlos invitar a hablar entonces rápidamente te damos la palabra Francisco sí en principio quiero rápidamente responder a Jaime con el tema que comentaba antes sobre la inocencia en cuanto a lo que se produzca por parte del gobierno español les conozco bastante bien a las lacras de Podemos también en principio el tema es este que yo quiero que recordemos un poco cuando cuando se le cuando se le reconoce a Juan Guaidó como presidente interino que el primero en reconocerlo es la administración Trump pero España es uno de los últimos y les costó la vida porque en principio la pinza de gobernanza estaba en manos de Podemos tienen los apoyos en el Congreso los diputados necesarios para mantenerse en el poder gracias a ellos entonces son llave de gobierno con lo cual todo aquello que vaya contra el régimen chavista Podemos lo bloquea entonces ¿qué sucede? de que no el hecho de que esté el padre de 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 Leopoldo López como eurodiputado está como eurodiputado del Partido Popular que es el centro derecha de España ¿vale? o sea que nada que ver con el PSOE y el y bueno nada solamente aclarar ese punto que en principio yo dudo mucho que le den el asilo esperemos que no ¿vale? por otra parte en relación al al proceso de de esa el el tema es que el fiscal cuando el fiscal general se atreve a señalar a alguien ya tiene pruebas suficientes para llevar a buen puerto ese juicio ¿no? o sea es decir da igual como se declare este señor inocente culpable o lo que sea ellos tienen elementos suficientes porque la fiscalía de los Estados Unidos no da punta sin hilo ¿esto qué significa? no van a acusar a alguien si no tienen pruebas de peso suficientes para para llevarlo a una condena ¿vale? entonces esto hay que tenerlo tenerlo en cuenta lo otro es que como buenos abogados que son algunos de los que están en la sala ahora mismo está el abogado de de está hablando con la fiscalía y están negociando y están cada uno viendo a ver qué postura tomar ¿no? entonces esto es un proceso que es una especie de 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 careo sin serlo donde ellos se están midiendo la fuerza a ver por dónde tiran ¿no? esperemos el 1 de noviembre a ver qué pasa pero creo que este hombre va restiado con el régimen es decir se declarará no culpable y peleará con uñas y dientes hasta lo último primero para y coincido con Raymond para proteger a su familia y la única manera y eso será parte de las negociaciones de que él pueda entregar al régimen con todos los nombres con todas las cuentas con todo el dinero es que esa familia esté fuera de Venezuela y protegida entonces la fiscalía tendrá que valorar entre este pez y todos los que le puede entregar qué hacer ¿no? y cómo condonar esa deuda cómo minimizarla o incluso darle protección y perderlo del mapa y que entregue todos los millones y todas las cuentas y la cabeza de muchos más esto es esto es una lotería según lo que el fiscal entienda sea más conveniente a los intereses de Estados Unidos bueno nada más por ahora mira Ernesto es muy interesante eso que acabas de decir a propósito bienvenida a Yossi Cruz que la tenemos aquí de vuelta luego de varias semanas bienvenida a nuestro espacio Yossi Ernesto existe existe una una diferencia notable aún cuando sabemos que la fiscalía que la fiscalía de los Estados Unidos y los cuerpos de investigación ya tienen todas las gracias ok ya tienen todas las pruebas de sobre Alex que la fiscalía existe una gran diferencia cuando de admisión de hechos se trata si existe una gran diferencia no es no es igual que él diga que se declara no culpable o que admite los hechos por los cuales está siendo imputado la diferencia en el procedimiento es que cuando tú dices que eres no culpable el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno en entonces comenzar a desplegar pruebas utilizar horas hombre estructuras organismos de investigación y poner todo sobre la mesa eso cuesta tiempo y dinero cuando él dice que admite los hechos le está economizando al sistema mucho dinero y le está facilitando las cosas a un sistema que ya sabe que tú eres cuando él dice yo fui si fui el gobierno ya lo sabe y de alguna manera de alguna manera digamos esto entre comillas premia esa honestidad entonces ahí hay reducciones de pena hay consideraciones especiales hay negociaciones posibles porque él necesita al decir yo soy culpable obviamente eso también ya está previamente negociándose entre la fiscalía y la defensa yo voy a decir que soy culpable pero hasta dónde y si yo lo digo que obtengo entonces si hay hay una diferencia importante entre decir aun cuando ya los Estados Unidos lo sepan es importante que él pueda decidir acertadamente si es culpable o no de los hechos que lo están imputando que son los ocho cargos como dice Raymond que son siete por este por lavado de dinero y uno por conspirar para la para el lavado de dinero entonces los ocho son muy parecidos así que bueno gracias por estar aquí todos participando a ver Raymond vamos a hablar entonces de las elecciones del 21 de noviembre ok fíjate no sé si quieras preguntarme algo sino que quieras saber directamente mi opinión si a ver varias preguntas yo creo que todas las preguntas se van desde una muy sencilla debemos votar el 1 de noviembre el 21 de noviembre que que va a pasar el 21 de noviembre que que haremos los que como yo eh están están promoviendo el desconocimiento de esas elecciones es desconocimiento o es abstención que crees tú que vamos a hacer nosotros después del 22 de noviembre porque esa pregunta me la han hecho en Twitter varias veces y me han dicho si y tú como abstencionista que vas a hacer el 22 de noviembre le he dicho bueno seguiremos luchando seguiremos luchando pero pero bueno ya no importa lo que queremos es escuchar eso votamos o no el 21 de noviembre vale la pena hay que desconocer o abstenerse o votar mira eh personalmente te digo eh votar es un acto de legitimar a esta dictadura ¿no? así se vaya a perder o no si se van a si la gente sale a votar ya sabemos igual cuál va a ser el resultado y uno de los rectores del CNE estaba diciendo que si la la comisión de la Unión Europea que iba a a ver las elecciones bueno el fraude el circo electoral mejor dicho eh se quejaba o sea no podían quejarse de nada si llegaban a ver alguna regularidad ¿qué quiere decir esto? o sea si nos agarran robando no pueden decir nada y si dicen algo no va a pasar nada o sea es más de lo mismo seguir yendo a este ciclo vicioso que eh no va a terminar en nada sino simplemente dándole más oxígeno ya todos los organismos internacionales se olvidaron del interinato y están a nada de terminar de reconocer públicamente otra vez a la dictadura de Nicolás Maduro y lo voy a poner como un ejemplo que en verdad a mí me sorprendió en un momento cuando lo escuché hablar que fue con Luis Almagro Luis Almagro de hacerle la guerra a la dictadura y mover todos los organismos internacionales y hablar en pro de Venezuela este pidió que le quitaran la inhabilitación política a Leocenis García ¿no? entonces esto este detallito que muy poca gente pasó por alto denota la gravedad del asunto primero porque Leocenis García ha sido eh eh pieza fundamental para el régimen de seguir eh legitimándose o manteniéndose en el poder haciéndole la guerra a lo que conocíamos antes como la oposición o la pseudo oposición venezolana ¿no? él ha alimentado eso en sus ansias de poder eh ha sido una pieza clave para la dictadura meses atrás Almagro tuvo una entrevista con Leocenis García pública por Zoom donde le decía que él no podía participar pero ahorita hace nada pide que le levanten la inhabilitación política o sea aquí no hay coherencia o sea tanta incoherencia quiere decir que hay algo coherente detrás y es que están trabajando para seguir manteniendo esto porque ya no hay salida no hay confianza evidentemente en el interinato eh Juan Guaidó desapareció del mapa todo el mundo sabe que está mandando la oposición venezolana Leopoldo López y están los otros que le quieren morder los talones que evidentemente Julio Borges así como pasa con el escándalo este de Monómeros y no vamos a llegar a nada ¿y qué vamos a hacer el día después de las elecciones? bueno vamos a empezar a escuchar la propaganda para el revocatorio porque eso es lo que va a venir ya eso esa es la trama que sigue y vamos a seguir en lo mismo la dictadura venezuela va a salir sale por una sola forma y es por la fuerza aquí no hay medio democrático sustentable ni confiable para poder derrocar una dictadura criminal como esta cuando la gente habla no pero que este Pinochet que no sé qué o hablan de cualquier otra persona que haya salido por medios democráticos entre comillas esto no es el caso porque aquí no estamos hablando de una dictadura convencional aquí estamos hablando de una dictadura criminal vinculada con grupos terroristas como Esgola y Amas y aparte con las Farc y con cualquier otro grupo radical de izquierda que lo único que hacen siempre es atentar contra la la seguridad nacional de todos los países entonces aquí se han atornillado en el poder no tenemos los venezolanos no tenemos muchas opciones pero el que se pare a votar va a contribuir indirecta o directamente con 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 la dictadura o sea vámonos y les pongo este ejemplo Infobae hace días atrás sacó una información sobre la presencia de Ébola en la isla Margarita y todavía el gobernador de la que supuestamente es oposición la de Alfredo Díaz que todos sabemos que es un corrupto de calle no se ha mencionado no ha mencionado nada de esto Nueva Esparta va en camino al Morelato otra vez vuelve Morel Rodríguez se cohabitan como de costumbre con la dictadura y nada va a pasar lo mismo va a pasar en el Zulia o con cualquier o con cualquier otro candidato de estos que se esté lanzando en cualquier otro de los estados aquí lo que viene es una cohabitación que muchos la venimos avisando hace tiempo pero no tenemos más que nada que hacer porque el ciudadano está limitado no permiten que un grupo de derecha o que se yo alguien arme un partido político legal en Venezuela que traiga problemas porque no hay libertad mucha gente habla de ah no que vente Venezuela vente Venezuela no es nada que vaya a afectar a la a la dictadura ¿me entiendes? entonces hay un tumulto de muchos temas engranados que simplemente nos van a condenar a los venezolanos a lo mismo al exilio a la costumbre y a la supervivencia yo creo lo mismo yo creo exactamente que vente Venezuela no le hace ningún daño al gobierno porque de haber sido así alguno de ellos estaría preso o perseguido o en el exilio mientras ellos estén allí quiere decir que al gobierno les resulta conveniente por otra parte no también este concuerdo en que lo que viene es una cohabitación les van a dar acceso probablemente a una que otra alcaldía a alguna gobernación si es que acaso llega a ser así claro pero es que fíjate las alcaldías y las gobernaciones no van a resolver nada mucha gente habla con mucha esperanza de la postulación a la alcaldía de Guatire de Racial Rodríguez y de donaciones no se vive yo conozco a Racial personalmente puedo decir que me parece una persona de bien pero también como se lo dije a él en una oportunidad él simplemente está legitimando a la dictadura y esa mentira esa ilusión de querer ser el mejor alcalde de Venezuela no te va a servir para nada porque no va a haber ningún cambio si la dictadura no quiere darte la oportunidad ni el beneficio ni la financiación para que tú puedas mantener económicamente un municipio menos lo va a hacer con una gobernación aquí todo está centralizado en las fuerzas armadas y lo que es las cúpulas como tal aquí no hay más nada lo demás no cuenta la alcaldía no existe los diputados no existen aquí simplemente hay un grupo generalizado que tiene secuestrado al país de la mano con las fuerzas armadas yo creo que ellos ellos todos saben que están legitimando la dictadura yo creo que si ellos lo saben ellos saben que es un acto de cohabitación sin embargo la intención que subyace es la de tener acceso a un presupuesto para poder pagar de alguna forma para poder pagar con dinero el esta su genuflexión el hecho de que están colaborando con ellos y de que están yendo a una a un evento electoral juntos y que pues han decidido cohabitar entonces al darle una gobernación que no tenga gran importancia o al darle un par de alcaldías les permite tener acceso a un presupuesto que ellos le pueden echar la mano sin que tengan que este estar moviendo a otra parte eso creo que que por ahí debe venir la cosa de todas maneras es indigna la actuación pero creo que por ahí debe venir la cosa creo que por ahí debe venir este por ahí tenemos tenemos Ernesto pidiendo el derecho de palabra pero antes de antes de Ernesto tenemos que darle la palabra a ojo negro pero no sé si Raymond quería complementar algo más de lo que estabas diciendo tu doctor no no adelante la palabra ojo negro hola buenas noches mi nombre es Paolo del Ventura me identifico no crean que estoy usando un seudónimo ahí para ocultarme ni nada por si acaso este no bueno muy interesante lo que están debatiendo solamente bueno apreciación coincido con lo que estaban comentando sobre 20 Venezuela yo estuve en 20 estuve hace ya más de dos años me retiré de allí porque de verdad que veía que no iba a ningún lado y no voy a hablar mal ni de nadie ni nada en particular ojo pero lo único que difieron sí es que hay muchos de ellos que sí están en el exilio o sea están fuera del país muchos que militaron en 20 o militan y están fuera no es que están todos en Venezuela ojo claro coincido en lo que están diciendo centralmente que María Corina los principales líderes si están en Venezuela y no les hacen nada ahí estamos de acuerdo estamos totalmente de acuerdo y bueno por otro lado la verdad que no sé a veces uno no sabe qué puede hacer yo estoy ahorita en Buenos Aires y quisiera hacer algo más contundente contra el narcorregimen pero o sea no sé uno sabe que el G4 es más de lo mismo cohabitan con la dictadura 20 aparenta que es otra cosa pero no sé bueno eso es todo muchas gracias por la oportunidad y bueno los continuaré escuchando muchas gracias a ti antes de darle la palabra a Ernesto que aquí aparece como Francisco pues quería comentarles de que a mí justamente me tocó hacer un Twitter alterno que es por donde estoy hablando porque gracias a Dios nos hemos dado cuenta que sí funcionó Jaimito sí funcionó porque era demasiado demasiado la censura el sabotaje y todo lo que me hacía cuando entraba por por mi cuenta principal me gustaría antes de darle la palabra a Ernesto no sé si el doctor Boris o el señor Juan Núñez o el señor Manuel nos piden la palabra porque después hago yo la pregunta y casi que estamos finalizando entonces nos gustaría saber si ustedes quisieran participar que son súper activos siempre Francisco Sí nada estaba esperando a ver si alguien más participaba a ver yo creo que lo que estamos presenciando con esta pantomima del 21 de noviembre es el lavado de cara que quiere darle la comunidad internacional al régimen lo que ha pasado es que la 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 que 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 ha tenido eh todos los recursos a su disposición ha tenido la aprobación de la comunidad internacional ha tenido los recursos de de circo ha tenido todo para y ha tenido acorralado el régimen realmente en un en un punto no ha sabido materializar o no ha querido materializar porque porque ser opositor es es en Venezuela bajo el régimen de Maduro una manera de enriquecerse ¿no? Entonces Estados Unidos ha ayudado creo que siempre lo comento en los en los space donde estoy eh entregó cincuenta y dos millones de dólares a Julio Borges eh vi yo el vídeo donde le entregaron el cheque eh un montón de dinero y recursos de los que han dispuesto y no han hecho absolutamente nada ¿no? Con lo cual sencillamente desde mi punto de vista deja ver que hay una connivencia entre esa falsa oposición y el régimen ¿no? pero lo más alarmante miren hace hace quizás unas tres o cuatro noches estuve en un space donde entró uno de los candidatos eh en Venezuela a una de las de las no sé de para concejal de un pueblo en 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 no me acuerdo si era en en Aragua o en donde estaba ¿no? pero bueno él dijo que él estaba seguro de que bueno de que porque nosotros prácticamente nos 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 parecía de risa ¿no? de ir a una elección contra contra una dictadura en la cual además una dictadura delincuencial como la de la de Maduro entonces que garantías tenía ¿no? y resulta de que bueno él pertenecía a un partido político que nosotros no conocíamos una una enseña política nueva y le dijimos oye pero ¿quién está detrás de esto? no Claudio Fermín ¿no? vaya Claudio Fermín menuda 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 pieza ¿no? pero además de eso eh se ha filtrado me imagino que muchos lo habrán escuchado ya una una conversación entre uno de los de las de las personas del régimen eh creo que es el Estado Bolívar diciendo que burlándose uno de la oposición diciendo por eso es que ustedes nunca ganan nosotros ya tenemos comprada la más de la mitad de la oposición la hemos pagado por adelantado para que participen en la elección con la promesa de que cuando se acabe todo le terminamos de pagar y le resolvemos la vida entonces al final estamos y se burlaba diciendo que bueno que Maduro era el príncipe Maquiavelo y que ustedes no han visto nada todavía entonces eh toda la maquinaria o sea yo me imagino que 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 en un Estado eh casi Estado fallido como el de Venezuela eh la gente eh bueno se presta todo esto estamos hablando de una no hay ley no hay no hay orden no hay no hay nada que defender con lo cual pues se han convertido en marionetas del régimen les están pagando van a ir a una elección para delante de la comunidad internacional de eh simular que hay democracia algunos ganarán otros la unión europea seguramente el centro cárter irá a echar un vistazo también y dirán que esto fue legítimo que Venezuela es una democracia legítima ¿por qué? señores las corporaciones americanas están interesadas en meterle mano a los recursos venezolanos así como están haciendo los chinos los rusos y todo esto es esto es un tema meramente económico y el cartel de los soles seguirá funcionando con con el señor Díodado de cabecilla y todo seguirá como está lo único es que quieren ante sus votantes es decir la la unión europea y tanto el gobierno americano quieren tener la la vía libre y la legitimación que un proceso electoral les da para comenzar a tratar con el con el régimen ya está nada más bueno gracias por todo espero de todo corazón que estés equivocado Ernesto sí no sé si Raymond quiere agregar algo o opinar algo con respecto a lo que decía sí mira lo que lo que dice Ernesto es muy es muy lógico y a mí no me sorprende porque de qué otra manera Daniel Ceballos puede participar este en estas elecciones ¿no? una persona que hay que hay también y esto hay que refrescar la memoria de muchos Daniel Ceballos estuvo preso en el Cebín y formó una una revuelta de presos que iban a ser fulminados por el por el por el dejecín ¿no? la orden era a matar y que salva a Daniel Ceballos y a los presos que estaban ahí que ahí se encontraba Joshua Holtz que era un ciudadano americano que fue la pieza de salvación y el que se da cuenta de esto para que no no proceda la operación es el mismo Rafael Lacaba Rafael Lacaba con toda su locura y todo su 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 extraño aspecto extraña personalidad es un tipo muy inteligente que mucha gente ha subestimado ¿no? y no es que estoy dándole flores no, sino que es una persona que sabe hacer lo malo pero a la vez es una persona que está preparada y Rafael Lacaba fue el que presentó a Maduro lo que había pasado en Panamá con Noriega cuando asesinaron al ciudadano americano que por esto es que Bush en ese momento toma la decisión de Bush padre toma la decisión de intervenir Panamá entonces ellos no se iban a someter a a lo mismo cuando un gobierno radical antiizquierda como el de Donald Trump estaba encima respirando la nuca de la dictadura entonces ¿de qué otra manera Daniel Ceballos puede participar en esto? ya Daniel Ceballos no es parte ni siquiera de Voluntad Popular porque cuando inscribió su candidatura con Voluntad Popular el CNG se la rechazó pero ahorita es candidato independiente entonces ¿qué facilidad tienen ciertas personas para levantar un partido político en Venezuela y otros que simplemente ni siquiera les entregan la planilla para que para que puedan formar parte de esto aquí claramente lo que hay es dinero lo que vengo diciendo desde que empezó este espacio y ya aquí aquí no podemos esperar valores y no podemos esperar nada positivo de la casca política que queda en Venezuela porque han sido sometidos y sumergidos a la corrupción y ya son parte de ella el tema el tema del político venezolano por historia es que nunca ha trabajado y todas estas personas quieren seguir viviendo como viven sin trabajar entonces ¿qué mejor manera es? bueno vamos a optar por un cargo político le hacemos la jugada a la dictadura y ya yo me quedo tranquilo y aseguro mi bienestar y de mi familia porque eso es lo que está pasando lo que pasa en Nueva Esparta lo que pasa y lo que pasa con otros estados aquí no hay nada hay que sorprenderse absolutamente es más Raymond me hiciste acordar porque tú me ayudaste en eso para hacerlo viral cuando Ceballos me tildó de cínica en un live antes de darle la palabra al señor Juan Núñez y al doctor Boris con ellos dos terminamos para hacer mi última pregunta y poder cerrar el space porque habíamos quedado en que era hora y media así que señor Juan Núñez tiene la palabra hola buenas noches a todos gracias a la gente de repúblico gracias al señor Álvaro Joana y a todos los presentes por esta oportunidad yo quiero decir algo con respecto a lo que van a ser las fraudulentas elecciones en Venezuela que la están convocando la narcotiranía y como siempre voy a llamar yo a la mesa unidad democrática al G4 a la oposición permitida yo creo que todo aquel que se preste en ir a votar está apoyando la corrupción está apoyando el fraude electrónico además de un delito político que está cometiendo contra todo aquel venezolano que ha venido luchando desde hace muchísimos años en Venezuela y fuera de Venezuela yo voy a ser muy corto con el mensaje porque verdaderamente que mi mi mensaje a los venezolanos en Twitter tengo una foto y le estoy diciendo que no se pueden prestar a ir a votar el 21 de noviembre pero también le debo decir algo a los venezolanos no nos podemos agotar no nos agotemos tratando de interpretar la estrategia de la mesa de la unidad democrática de la oposición permitida con la narcotiranía ya todos son conocidos si ustedes se dan cuenta la estructura que se hace llamar opositora venezolana se están enfrentando entre ellos se están encubriendo entre ellos y andan buscando las maneras de cómo zafarse de toda esta situación ¿por qué? porque queramos o no entenderlo nos guste o no hay una autoridad la policía mundial está de nuevo en el lado de los venezolanos y estoy hablando de los Estados Unidos por poner un ejemplo la DEA es una policía y está persiguiendo persiguiendo a aquellos que ellos consideran honestamente que están causando una importante un importante daño en la región y en especial en los Estados Unidos dicho esto yo voy a finalizar diciendo que la campaña en las redes sociales y los invito a cada uno de ustedes siempre y cuando no estén de acuerdo en ir a votar es que como dice el señor Álvaro él a todo el mundo le está diciendo que no va a votar porque no se va a prestar a convalidar un fraude a convalidar a lo que han destruido al país es insólito y voy a hacer mención porque yo soy del Estado Vargas yo soy guaireño a mucha honra pero es increíble increíble ver en el Estado Vargas al señor con nombre y apellido José Manuel Olivares que salió despavorido por la frontera colombo-venezolana porque lo iban a asesinar la narcotiranía y regresó sonriente bailando tambores en Naihuatá y le falta bailar el toque de tambor allá en la sabana como que sin nada estuviera ocurriendo entonces en Venezuela y todo es un berrinche y además y además me informaron que el jefe de campaña de José Manuel Olivares fue un exmilitar de la Armada venezolana el cual apoyó durante el golpe de Estado y después del golpe de Estado o de intentona de golpe de Estado al finado entonces uno dice Dios mío pero ¿cómo es esto? ¿A quiénes engañan esta gente? Por eso en mi todos van a encontrar por las redes sociales y fuera de las redes sociales que mi posición es inquebrantable yo no me voy a prestar a convalidar ninguna elección mientras exista una cosa que se llama la narcotiranía y los cómplices la oposición permitida Buenas noches Gracias señor Juan antes de darle la palabra al doctor Boris no sé si Raymond quiere comentar algo con respecto a lo que dijo el señor Juan Bueno Juan está en la misma línea que yo no hay más nada que agregarle a este tema Absolutamente de hecho que lo hago aquí público y notorio aprovechando la oportunidad que están dos miembros de Cita que justamente en la programación de lo que resta del año yo tengo para el space de la próxima semana tengo programado al grupo Cita entonces me gustaría saber también de antemano si podemos contar con ustedes para el space de la próxima semana con el grupo Cita Claro que sí con todo gusto Joana y muchísimas gracias a ti y a tu equipo Correcto No, gracias a ustedes gracias a ustedes Doctor Boris tiene la palabra Bueno un minuto y medio nada que digamos ahora va a evitar que la agenda continúe en cuanto a la farsa electoral se refiere pero sí rescato una cosa las condiciones con las que estos señores iban a ir a esa farsa electoral a esa farsa en las próximas semanas no es la misma desde que se murió Baduel desde que finalmente extraditaron a Alex Saab desde que agarraron a Otoniel en Colombia y ahora bien el resto se espera que en el momento traigan a los restantes miembros del coro de tenores y de soprano definitivamente eso le está dando y le va a dar un giro ya no van a ir tan como y aquel maduro gritón que que alardeaba de 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 la fiesta democrática que viene a fin de año no es el mismo hay cosas que vienen hay un poco podemos especular un poco sobre cuán severa puede ser la justicia norteamericana coincidió con con Raymond no son pocas cosas por las cuales se está imputando a a Saab pero definitivamente las condiciones bajo las cuales se iba a ir a esa farsa electoral no son las mismas tan así y con esto cierro que no es suficiente la manipulación judicial que se está haciendo en este momento en España para extraditar o no al pollo carajal a Estados Unidos al punto que ya ahora también le da oxígeno a esto y alguien en Italia como que también tiene miedo de lo que diga o deje de decir que ya hasta la propia Italia se está involucrando en esto entonces Juan lo dijo en sus palabras también el sistema judicial norteamericano está funcionando y creo que dentro de lo que contó y nos desesperanza algunas veces la independencia de los poderes aquí en Estados Unidos pareciera que sí está funcionando y le estás aguando la fiesta aún cuando lleve en efecto la parodia electoral de fin de año muchísimas gracias doctor y nos vemos la próxima semana con el grupo Cita vamos a darle la palabra al señor Manuel Núñez y al señor Carlos rápidamente para poder hacer la última pregunta a Raymond y poder cerrar el espacio hola a todos buenas noches hola Raymond hola Boris Juan Johanna y el resto del equipo doctor Álvaro bueno los comentarios han sido muy claros no hay mucho que añadir solo no hay que ir a reconocer esa farsa electoral que están poniendo para el 22 para el 21 de noviembre este el sistema judicial americano está trabajando vuelvo a reiterar lo que han dicho Juan estás teniendo problemas de audio Manuel Manuel estás teniendo problemas de audio me escuchan aló me escuchan si yo le escucho 100% alto y claro ok perfecto entonces solo quiero reiterar lo que han dicho lo que he escuchado todos los comentarios no hay que ir a votar no hay que reconocer no hay que no hay que darle chance a este gobierno nefasto perdón a este régimen nefasto porque entrar en ese juego con ellos es seguirle dando seguirles dando oxígeno y ese oxígeno hay que quitárselos como se pueda y con todas las herramientas que estén a nuestro alcance este gracias Giovanna por siempre estar tan activa al doctor a todos los que están participando en este en este space este yo creo que esta es la manera de crear conciencia ciudadana y esto es lo que tenemos que hacer para seguir adelante muchas gracias y buenas noches a todos gracias a ti señor Manuel señor Carlos rápidamente por favor señor Carlos vamos a esperar unos 10 segundos a ver si el señor Carlos nos escucha y se activa porque ya vamos terminando yo les recuerdo como lo dije al inicio el space lo habíamos cuadrado con Raymond de hora y media ya vamos a cumplir la hora y media pero Raymond no se puede ir sin mi última pregunta y sin que el doctor Álvaro despida el space así que señor Carlos disculpa una antes que si Carlos no se conecta solamente quería comentarles algo que que me parece importante y se me olvidó decirlo 30 segundos la persona esta que se metió en el space que es candidato a concejal en Aragua dijo algo le preguntó yo si que estaba aquí en la sala le preguntó oye cuáles son las condiciones para tu participar entonces bueno al final le sacamos que venía respaldado por Claudio Fermín pero después solamente teníamos que tener tres condiciones una ser profesionales dos ser mayor de no recuerdo cuánto era de 35 años y tres que estuviésemos comprometidos con el movimiento y la y la revolución social en la que está Venezuela metida cuando dijo eso nos quedamos todos pero pero helados solamente comentarlo porque al final esto van todos por la misma por la misma senda y es más de lo mismo con otra el mismo perro con diferente collar nada más gracias Dios mío más o menos todos han dicho qué es lo que debemos hacer y más aún uno esta lucha hasta el 21 de noviembre y han mencionado especialmente Raymond nos ha dicho después del 22 después del 22 lo que nos viene es el show del revocatorio entonces yo te te hago un combo de tres Raymond por favor qué hacemos qué hacemos absolutamente todos los que estamos despiertos activos y somos sumamente patriotas arraigados a la libertad a la justicia a la ley y al orden qué hacemos por otro lado qué le recomiendas al ciudadano común porque espero que esta vez sí se pueda subir el space a Repúblicos TV y por otro lado y no menos importante fue algo que tú nombraste y lo anoté inmediatamente para dejarlo al final porque tú hablabas de que no tenemos líder y en el caso particular yo hablaría de líderes porque no creo que esta problemática deba recaer en una sola persona entonces mi tercera pregunta es cómo hacemos para lograr esos ese líder o esos líderes que de verdad nos deberían representar y que nos deberían unir wow ok mira qué puede hacer el venezolano que está dentro del país lamentablemente no puede hacer nada creo que el venezolano que está preso en Venezuela está está sujeto a una cadena de supervivencia ¿no? los demás qué podemos seguir haciendo simplemente es alzar la voz y mantener la posición firme para que no vengan estas personas porque lamentablemente el venezolano ha pecado de tener memoria corta y lo han dominado por el estómago ¿no? entonces aquí hay un tema de conciencia ciudadana como dijo Manuel en un momento y y hay un tema de falta de pedagogía ¿ok? hay que los que estamos trabajando en esto que estamos los que estén metidos en movimiento los que estemos en medios de comunicación eso es lo que nos queda a nosotros seguir buscando que la gente siga despertando para que el día de mañana no 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 sigamos tan mal parados como como estamos o sea lamentablemente hoy Venezuela tiene 700 mil inmigrantes menos que Siria que es un país que está en guerra desde el año desde el año 40 en guerra continua ¿no? y y por último o sea eh los invito a a a confrontar eh sobre todo esto a estos periodistas que que le han hecho el juego a a la casta política venezolana por por historia es lo lo último que les puedo recomendar porque o sea yo el día de ayer vi algo que me pareció eh eh grosero ¿no? para para cualquier persona que se haya exiliado incluso o cualquier venezolano que esté que esté aún en el país que fue ver al señor Rafael Poleo ah defendiendo a Luisa Ortega Díaz ¿no? ah yo no creo que la la jueza Fioni pueda defender a a Luis Ortega Díaz yo no creo que esos 125 estudiantes que estuvieron detenidos por más de 4 o 5 años desde el 2014 en adelante puedan defender a a esta señora que les desgració la vida y les les arrebató eh gran parte de su juventud ¿no? y los sometió a un trauma que que no debe ser fácil para muchos y y lamentable y lo último es o sea que nos mantengamos en esto o sea yo de verdad te aplaudo el ímpetu que le estás poniendo a esta materia comunicacional y y esta esta gestión de de buscar crear conciencia ciudadana pero ya ya esto no va a ser un radicalismo sino se trata de de hacer despertar al al venezolano y que ya no se deje seguir montando el pie encima entonces eso es lo lo que puedo decir porque del resto o sea soluciones tangibles a este momento no lamentablemente no tenemos bueno pero te faltó la última era un combo de tres y es que qué hacemos para lograr ese esos líderes que necesitamos eh bueno que para para lograr esos líderes tenemos que empezar a a generar una formación y vuelvo al tema pedagógico es un tema de educación y a raíz de educación y valores que que van a ir haciendo líderes que que puedan manejar eh masas porque el tema el tema es que cuando también hay muchos líderes todos quieren el protagonismo y es lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años y ya eh hay que olvidar ese ese papel porque cuando ven a un un candidato eh con fuerza eh lo terminan lo terminan corrompiendo ¿no? entonces este es un tema comunicacional pedagógico eh de valores ideológico sobre todo ¿no? porque Venezuela ha estado sumergiendo en un socialismo de los años 50 y esa es la esa es la realidad lo que pasa es que la gente no lo no lo entiende no lo sabe y y si hay algo que ha mal educado el chavismo al venezolano es mostrarle o hacerle creer ver que la oposición venezolana es de derecha nunca lo ha sido en Venezuela no existen partidos de derecha el último partido que existió de derecha en Venezuela creo que fue el proyecto de Venezuela si eso me lo pueden confirmar Juan o Manuel o el mismo Boris este y sin embargo fue un partido sumergido también en 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 aras de corrupción ¿no? pero del resto para para impulsar líderes primero necesitas educación creo que la educación es la base de todo y aún estamos muy lejos de conseguirla pero ya veo que por lo menos personas como ustedes han empezado a a enseñar ¿no? a mostrar la realidad nosotros desde el Freedom Post este seguimos denunciando todo lo que tenga que ver con corrupción del lado que ven izquierda derecha centro lo que sea ¿no? porque se trata de recuperar los valores y la ética que perdió el país hace mucho tiempo y esto no es un solo mal de Venezuela nada más es un mal generalizado de Latinoamérica porque hoy en día emigrar en Latinoamérica es como cambiarte camarote en el Titanic ¿no? en cualquier momento va a haber un socialista que tenga la capacidad de manejar masas y que sepa doblarle la mentalidad al venezolano o al latinoamericano como tal para para llevarlo a hacer esto que estamos viendo hoy en día y voy a poner para cerrar el ejemplo que de verdad admiro muchísimo por el trabajo pedagógico que está haciendo en Argentina Javier Milei que está enseñando a jóvenes personas adultas este a lo que debería ser una economía a cómo poder sacar eliminar hasta un banco central multiplicar las razones o las ideologías de derecha y tú ya escuchas a la juventud argentina escuchas muchachos de 15 entre 15 y 18 años hablando con una madurez política totalmente distinta a la que se estaba acostumbrando en este país desde hace años ¿no? y el cambio lo ha generado en meses y creo que se trata de eso que se multipliquen más Javier Milei en Latinoamérica y en el mundo que se multipliquen más Agustín Laje que son personas que enseñan las realidades de lo que ha traído la derecha la izquierda perdón porque la izquierda lo que se ha encargado es de de convertir en un holgazán o vago a la población y creer que tienen que depender del Estado y al final el Estado es el que tiene que depender de los ciudadanos entonces estos son los tipos de líderes que debemos impulsar pero en Venezuela hoy un personaje así como estos no lo hay absolutamente de acuerdo Raymond te suscribo en lo único en lo único que voy a diferir contigo es que me eches muchas flores a mí cuando de verdad realmente yo soy una ciudadana común y corriente yo a lo que he logrado a lo que he llegado a lo que he construido no solamente en Repúblicos TV todo ha sido un trabajo en equipo esto no es nada que sean solamente flores para Joana Joana ha aprendido no solamente de las dos cabezas de Repúblicos las tengo que nombrar poco lo hago en los Space pero las tengo que nombrar porque sin ellos no hubiese aprendido a todo lo que yo he logrado el día de hoy Alberto Franceschi y Humberto González y a cada uno de los Repúblicos sin ellos no sería nada como cada uno de los amigos tuiteros mire les puedo nombrar aquí Césitar mi niño Césitar como a cada uno de los ciudadanos que comparten conmigo que hablo con ellos que en privado por DM por lo que sea por Telegram bueno por todas las redes sociales Dios mío que a uno le colapsan yo nada más tengo cuatro mil seguidores santo Dios y yo tengo todo colapsado todo todo Twitter Telegram Whatsapp todas las redes las tengo bloqueadas bueno salvo Signal que es la que menos utiliza la gente pero de verdad sin ellos sin el ciudadano sin todo el apoyo que cada una de las personas hacen en esta lucha no sería este lo poco lo poco y el granito de arena que pongo yo entonces de verdad pues gracias por las flores pero esto es un gran trabajo en equipo doctor Álvaro tiene la palabra para que cierre este gran space que ha sido de verdad maravilloso Raymond te agradezco te bendigo que Dios te multiplique siempre y te repito lo que te dije al inicio espero que esta sea una visita de muchas claro que sí claro que sí bueno muchísimas gracias Raymond muchísimas gracias al señor Manuel señor Juan a Ernesto el doctor Boris y a todos cuantos participaron aquí como oyentes o como hablantes bienvenidos hicieron de esta hora y media hicieron de estos 90 minutos un rato a menos seguimos creando conciencia ciudadana seguimos tratando de lograr que Venezuela regresar de tener nuevamente a nuestro país pero ahora reestructurado y con nuevos valores nuevos principios tenemos que hacer un trabajo muy grande un trabajo muy profundo Argentina es muy afortunada Javier Milay es muy afortunado porque él vive él está en su tierra él puede hacer su trabajo desde adentro para nosotros es más difícil porque quienes hacen proselitismo adentro son ellos son ellos y entonces tienen a los venezolanos engañados atrapados secuestrados nosotros desde afuera tenemos un alcance muy limitado pero este sé sé que existe el potencial entre todos entre muchos de los que estamos en el exterior de convertirnos en multiplicadores de Javier Milay seremos muchos Javier Milay en el exterior y trataremos de regresar y convertir a Venezuela en lo que queremos en lo que queremos un gran país muchísimas gracias a todos por estar esta noche con nosotros los invitamos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la noche como siempre como toda la semana Raymond bienvenido esta es su casa y larga vida para el Freedom Post buenas noches bueno muchas gracias muchas gracias a todos y saludos a todas las personas que participaron de verdad agradecido por esta oportunidad para poder conversar con usted y respirar un poquito de libertad hasta luego buenas noches amigos un saludo de libertad